El Ayuntamiento de Villarrobledo recibía el pasado viernes la comunicación de la Consejería de Bienestar Social por la que se le concedía el reconocimiento a la iniciativa social de Castilla-La Mancha en el área de la dependencia. Así lo han dado a conocer hoy el alcalde Alberto González y la concejala de Bienestar Social Rosario Herrera, quien explica que en su momento el Ayuntamiento solicitó ser tenido en cuenta en este aspecto, presentando como ejemplo de esta iniciativa social el Plan Local de Inserción Laboral para Personas con Discapacidad, puesto en marcha en 2016 y que afirma que es pionero, el único de toda Castilla-La Mancha y que ha sido reconocido por el Gobierno regional. Nuestro programa del que nos sentimos muy orgullosos, porque además es pionero en Castilla-La Mancha, es nuestro Plan Local de Integración Laboral de Personas con Discapacidad. El año pasado fue la primera vez que pusimos en marcha este programa y que es el que hemos presentado a esta iniciativa de reconocimiento social y que, como digo, el pasado viernes ha sido reconocido el Ayuntamiento de Villarrobledo, este reconocimiento por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Reivindica Herrera el compromiso del equipo de Gobierno con las políticas sociales que ya plasmaron en su programa electoral, con el objetivo de trabajar de la mano con las diferentes asociaciones y colectivos que más necesitan. El equipo de Gobierno tiene como prioridad las políticas sociales, son compromisos que llevábamos en nuestro programa electoral, trabajar para y con los colectivos y con las asociaciones más desfavorecidas que más los necesitaban y era un compromiso de priorizar, como digo, por las políticas sociales y así lo estamos haciendo desde que entramos como equipo de Gobierno. Afirma que en estos dos años se ha realizado un importante esfuerzo para recuperar y conceder ayudas a las distintas asociaciones y creando este plan local de inserción laboral para personas con discapacidad, incluso incrementando las partidas presupuestarias respecto a las subvenciones y para poder ampliar el número de personas que se beneficien de este plan. Se puso en marcha el primer plan de personas con discapacidad que dio para 27 contratos el año pasado y este año es compromiso del equipo de Gobierno incrementar esa partida presupuestaria para que tenga cabida 35 contratos de personas con discapacidad y que ya lo tenemos en marcha. Un plan que además ha contado desde el principio, como explica la concejala, con la participación e implicación de las asociaciones que trabajan con personas con discapacidad, atendiendo a sus propuestas y colaborando en todo el proceso, tanto de elaboración de las bases y sus criterios, como en el proceso de selección y supervisión. A través de la Comisión de Personas con Discapacidad nos reunimos en varias ocasiones, tanto para elaborar las bases de las subvenciones como también para elaborar las bases de este plan local de personas con discapacidad. Este programa, que como digo, es el que ha dado pie a que nos hagan este reconocimiento por parte de la Junta de Comunidades, las asociaciones han participado tanto en la elaboración de las bases como también han formado parte del propio Tribunal Seleccionador y bueno, pues forman parte y participan activamente de todo el proceso de este plan local. El alcalde afirma que este reconocimiento concedido al Ayuntamiento no es solo para la institución, sino que recae en toda la ciudad de Villarrobledo, concretado en los colectivos sociosanitarios de la ciudad y en las personas a las que atienden. Incide González en que su Gobierno ha cuidado el área de la dependencia en Villarrobledo, aquella que dice que abandonó el Partido Popular, y la han cuidado, en este caso en materia laboral, otra de las prioridades de su Gobierno, ofreciendo una oportunidad de trabajo a personas con discapacidad que encuentran especiales dificultades para acceder al mercado laboral. Para este Gobierno municipal, el área de la dependencia es un pilar básico que tenemos que cuidar. Igual que dijimos que íbamos a cuidar la sanidad y la educación, ese área de la dependencia. Aquello que abandonó el Partido Popular, aquello que abandonó Valentín Buenovarga, nosotros lo hemos cuidado. Y concretamente, lo hemos cuidado en materia laboral. Si el empleo es una prioridad del Gobierno socialista de esta ciudad, pues es más, si cabe aún, el empleo para personas con discapacidad. Destaca como una de las singularidades de este plan de empleo su carácter local, financiado en su totalidad con recursos propios del Ayuntamiento. Para el primer edil, la base para poder llevar a cabo estas iniciativas es el criterio político que permite buscar el presupuesto necesario para su puesta en marcha, recordando que la financiación para este plan sale de los tres asesores que tuvo Valentín Buenovarga en la Alcaldía, en Cultura, Deportes y en Gabinete de Prensa. Una vez que ha llegado al Gobierno, decidió prescindir de ellos y destinar sus sobresueltos a la creación de empleo para 27 personas con discapacidad en 2016 y para 35 en este 2017. Nosotros decidimos prescindir de esas tres personas que cobraban 3.000 euros mensuales para generar trabajo para 27 personas en 2016 y 35 en 2017. Reivindica para su Gobierno la propuesta para la creación de este plan local de inserción laboral para personas con discapacidad, que fue plasmada en el presupuesto de 2016, agradeciendo al concejal de Izquierda Unida su apoyo a ese presupuesto que permitió llevar adelante esta propuesta en el año pasado y en este con el presupuesto prorrogado, reconociendo también a Clemente su aportación para que se incrementara la partida que en un principio iba destinada al mismo y que este año se prevé aumentar a través de una modificación de crédito que será llevada al próximo Pleno para su aprobación. Cuando trajimos aquella propuesta, que reflejamos en negro sobre blanco en un presupuesto en el de 2016, pues el presupuesto fue apoyado por el Partido Socialista y por Manuel Clemente de Izquierda Unida. Y esto se puede hacer este año porque tenemos ese presupuesto prorrogado gracias al Partido Socialista y a Manuel Clemente, que apoyó ese presupuesto. Es más, a mí me gusta ser honesto, Manuel Clemente mejoró la propuesta nuestra, nuestra idea, nuestra propuesta, diciendo que había que poner más dinero. Para González se demuestra así la diferencia de cuando gobiernan unos y cuando gobiernan otros y cuáles son las prioridades de cada uno cuando dirige la ciudad. Dice de su gobierno que tiene alma y sensibilidad para ayudar a las personas que más necesitan. Que alguien me diga en esta ciudad algo positivo que hizo Valentín, algo, una obra social, algo en educación, positivo hablo, negativo podemos enumerar muchísimas cosas, en sanidad. Nosotros estamos con muchísimo esfuerzo dentro de un plan de ajuste donde nos metieron ellos con ese corset, con ese lastre, intentando ayudar a la gente, pero es cuestión de prioridades, es cuestión de ideología. Agradece por último al alcalde, al gobierno regional y a la consejera de Bienestar Social Aurelia Sánchez este reconocimiento que recogerán en Talavera de la Reina en nombre de toda la ciudad de Villarrobledo.